Encantos del Perú Presenta A la única encantadora que brilla el corazón Desde lo más profundo del corazón llenarse en sus acciones Nunca critiquen el pasado de los demás Sin saber la verdad Y esto inicia y suena, suena Para que lo bailes, Perú, para que lo doces Bien, aquí estamos, ya llegamos Directo al fondo del corazón No somos los mejores, pero queremos conquistar el corazón de todo el Perú entero No sabes mi pasado, cállate Si no sabes mi tropiezos, cállate Si no sabes mi pasado, cállate Si no sabes mi tropiezos, cállate ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Nuestro recuerdo, cuídalo bien Nuestro recuerdo, cuídalo bien ¡Vamos ahora! ¿Por qué el pasado? Porque el pasado, brinda, brinda, brinda Mis caídas Mis tropiezos Mis caídas, mis tropiezos ¡Vamos ahora! 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 Suavecito Mami, suavecito Y va, y vamos a bailar, y vamos a gozar Cuadrucita, papacita Suavecito, suavecito Y gente cervecera, y gente barraquera, y gente chileira ¿Dónde está? Arriba la manito, arriba el abracito Que suene, que suene Así, papita, sí, caridad, y elegancia, sabor ¡Toma, toma, toma, toma! Suavecito, suavecito Sonríe, sonríe ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dónde está mi compara! ¡Claudio Pucinay! ¡Dónde está mi compara! ¡Dónde está mi compara! ¡Claudio Pucinay! ¡Dónde está mi compara! ¡Sube la manito para arriba, papacita! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó Leslie Cabello! ¡La única, papacita! ¡Llegó!